Justo Yepes. Desde las once horas de este martes, el presidente electo Daniel Novoa se reunió con Guillermo Lazo y el Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de Carondelet. En el encuentro el ministro del interior Juan Zapata entregó información en tres fases a Mónica Palencia, delegada de Novoa para la transición de los ministerios de gobierno e interior. La noticia requiere profundidad en Notimundo. Están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto con con Juan Zapata, el ministro del interior, para hablar sobre la transición y la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Gracias, señor ministro, por estar con nosotros. Fausto Iber, le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, siempre es un gusto saludar, un saludo también a todos quienes nos escuchan. Hay resultados sobre la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, veía gran expectativa de lo que pueda tratarse dentro de esta reunión. Entendemos que hay algunos puntos que sin duda se mantendrán bajo reserva, pero hay un proceso de transición, hay demandas quizá por parte del gobierno entrante. Bueno, Fausto, yo tuve ahora dos reuniones, ¿no? Dos reuniones importantes a las once, como ya lo anunciaron ustedes, la abogada Mónica Palencia fue la ha sido la encargada por el presidente entrante, pues, de que reciba la información, y sobre todo con su equipo de trabajo y el nuestro, pues, generemos los, la información correspondiente en el tema de transición del Ministerio del Interior, por lo tanto, prácticamente ahí se abarcó todo lo que es necesario que ellos conozcan, porque usted sabe que lo que se trata en el COSEPE tiene carácter de reservado, eso no lo podemos nosotros romper el esquema, de hecho, el mismo presidente electo también bajo esa línea del COSEPE, porque eso es un convencionalidad, pero en términos generales, es dar a conocer lo que siempre hemos dicho, ¿no? Una transición ordenada, responsable, que conozca absolutamente toda la información de la situación de seguridad del país, nosotros estamos enfrentando situaciones totalmente distintas de lo que se enfrentaba el Ecuador en temas de seguridad hace pocos años, y quizás hemos sido reiterativos y hemos generado mucho énfasis en el tema de que, lastimosamente, el Ecuador dio un salto de la delincuencia común al crimen organizado sin tener, sin tener, y eso hay que ponerlo con palabras mayúsculas, Fausto, un proceso de contención, y quienes nos ha tocado venir, al igual que el nuevo gobierno, pues será un proceso de reacción y de respuesta a lo que ya lastimosamente no se contuvo, y en ese sentido, pues como lo decían también, se presentamos tres fases, ¿no? La primera, que es la parte operativa, es decir, eso es importante que conozcamos exactamente cuáles son los, a lo que nos estamos enfrentando, el crimen organizado está obviamente distribuido especialmente en narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, municiones, explosivos, tráfico ilegal de migrantes, estas nuevas modalidades de delito, que es el secuestro, el delito de oportunidad de secuestro a la vacuna, la extorsión, y sobre todo entender que hay once GDOs que se estructuraron en el tiempo, porque no es que esto se formó hace dos años, y que hoy obviamente ya cuentan con una organización, sobre todo, que maneja muchos recursos, y que están posicionados en el territorio, especialmente en el eje costero, que es la ruta a la droga, con relaciones intra y extramuros. Entonces, hemos dado una información, digamos, absolutamente clara, para que obviamente empiece desde el día veintitrés, con toda la película clara de lo que pasa en el país, y una segunda fase que fue el tema logístico, y la tercera fase fundamental, que es el tema normativo, Fausto. Es importante también saber cómo queda el país en términos de seguridad, porque cree, más allá de los temas, ya que son productos de, que tienen reserva, ya en cuanto a ciertas acciones, pero cómo queda, para que la gente que nos escucha un poco tenga la idea, cómo entrega el gobierno del presidente Guillermo Lazo, la seguridad del país, ahí, bueno, hay algunas deudas parece allí. Sí, sí, es importante decirle que nosotros hemos entregado la información, sobre todo de lo que ya tenemos a través de los ejes del C4 y 2, que son obviamente los equipos de inteligencia, que tienen el monitoreo, y sobre todo ya el perfilamiento exacto de los cabecillas, de los GDOs, es decir, por eso es importante saber a qué nos vamos a enfrentar cuando venimos a un ministerio, o cuando estamos a cargo de la Policía Nacional, entonces, eso es lo que es importante que se conozca, qué es lo que se ha hecho en materia de inteligencia, de objetivos de alto valor, que algunos están detenidos, otros están obviamente siendo monitoreados, otros tendrán que ser puestos a órdenes de la justicia, el entender, obviamente, que el principal problema de violencia en el Ecuador es el hecho de que ya el Ecuador no es un país de tránsito, hoy es un país de acopio y un país de consumo, que no es que las bandas, los grandes carteles mexicanos, europeos, operan en el país, sino que tercerizan el delito, ¿qué significa eso? Que si es que yo estoy operando en una ruta por la frontera norte, pues, utilizo un GDO para la ruta, el manejo de seguridad, el acopio, inclusive el sicariato, y eso muchas veces no se paga con dinero, se paga con droga, entonces ahí viene el microtráfico que hace el colocar la droga en los territorios, y viene el enfrentamiento con otra banda que también pelea el territorio, y el 91%, obviamente, es violencia criminal, sin códigos Fausto, esto también tiene que ser absolutamente claro, antes del sicariato, la muerte selectiva era selectiva, hoy, lastimosamente, los niveles de violencia han crecido tanto que no les importa generar esa muerte selectiva, pero con muertes colaterales muchas veces, entonces, todos estos temas lo hemos tratado, es importante, vuelvo a repetir, yo hubiera querido, Fausto, que hubiera tenido la información que hoy hemos entregado a quienes van a ingresar, y el presidente decía exactamente lo mismo, el Mercosep, el 24 de mayo, pues, esta información, o al menos todo lo que ya se tiene estructurado como sistemas de seguridad, no existían, entonces, es un paso gigante para que ya se retome la aposta, pues, y vayamos ya a los objetivos, que es lo que todos queremos. Ministro, en cuanto al equipamiento, había, se hizo algunas adquisiciones recientes para la policía, y para poder un poco dotar de mejores condiciones en este intento de combate a los grupos de delincuencia organizada, y también garantizar, de alguna forma, la seguridad de los ciudadanos, pero, en cuanto al equipamiento, ¿cuáles son los más recientes, las más recientes adquisiciones que se han hecho? A ver, Fausto, como les decíamos, nosotros tuvimos, y por eso también es importante el tema normativo, Fausto, y perdón que, porque todo va enlazado, ¿no? Nosotros estamos enfrentando al crimen organizado con leyes que se hicieron para delincuencia común. Por ejemplo, si usted habla de la incautación, que es un hecho histórico, lo que en el gobierno se ha incautado son 542 toneladas de droga, esto representa en el mercado europeo que es del 80% del destino, 34 mil millones de dólares, no están escuchando mal los oyentes, 34 mil millones de dólares. Mire, hablamos de economías ilegales, y no tenemos una ley de extinción de dominio, en fin. Estamos hablando que la vacuna, la extorsión, obviamente estos delitos de oportunidad, y obviamente los que se enfrentan con inteligencia, no tenemos ley de inteligencia, y lo que le hemos pedido hoy, tanto a la, bueno, perdón, a la abogada Valencia, y sobre todo al nuevo presidente, es que lo peor que le pudo pasar a la policía es haber ingresado en el COESCO. Eso fue un daño terrible, especialmente al sistema disciplinario. Ustedes los medios nos consultan cuando hay un acto reñido con la ley de un miembro policial, en qué está la investigación, y les tenemos que decir, está en asuntos internos, pero esos procesos engorrosos, largos, que se han convertido inclusive en cómplices de de la sinvergüencería, digamos así, duran hasta sesenta, noventa días. Entonces, hay muchas cosas que reformar. Hoy hablamos de veintidós, veintitrés mil armas incautadas en este periodo. Imagínense, y no tenemos una ley que nos permita que esas armas, que no están obviamente inmiscuidos en ningún delito o una muerte violenta, pasen a manos de Fuerzas Armadas y policía. Tenemos mil trescientos tres policías de Fausto haciendo arrestos domiciliares, quizás a quienes están están cuidando, a delincuentes que están involucrados en narcotráfico, en violencia criminal, en sicariato, en delitos sexuales. Entonces, hay muchas cosas por cambiar. Y otras cosas que es la que usted me acabó de topar, es la ley de contratación, oiga, es es terrible lo que nosotros en estos momentos tenemos que seguir. Sin embargo, hoy estamos ya en la fase de recepción de todo el proceso que hemos hecho cumpliendo con estos plazos y con lo que nos obliga la ley, así que hacerlo mientras no se reforme. Obviamente, ya estamos recibiendo, por ejemplo, ya hemos recibido más de diez mil de los chalecos ya para el eje preventivo y ya para el eje investigativo. A finales de este mes se recibirán otros catorce mil y la primera semana de diciembre, máximo la segunda, se recibirán ya la totalidad de los cincuenta y dos mil chalecos, más tres mil que compró la policía para los dos mil trescientos policías que se graduarán en diciembre. También ya el día de mañana se reciben las armas cortas, son cerca de siete mil trescientas pistolas, los fusiles serán a lo mejor de aquí a unos quince días, fusiles, subfusiles, son doce mil armas, entre armas cortas y largas, y treinta fusiles de precisión. También hemos recibido ya camiones para la policía, drones, antidrones, cascos balísticos, radios, muchas de eso ya lo entregará el próximo gobierno, como le hemos dicho, no importa que no sea importante que llegue. Sobre todo, Fausto, con esto termino, hay una donación de una, de una, digamos, de una fundación canadiense que llega a los setenta y cuatro millones para la institución, todo obviamente debidamente legalizado, que contemplan ocho aeronaves de una marca y una de otras, son nueve, igual vehículos, igual armamento, igual cascos y sistemas de protección, y sobre todo en Guayaquil se pondrá ya la primera piedra para dos mil trescientos alojamientos de los policías. Entonces, todo eso se les ha informado para que indicar que se adquiere, que queda por hacer, y sobre todo, cuáles serán las prioridades, porque si hoy ya compramos chalecos y este presupuesto es prorrogado, pues obviamente ese presupuesto tendrán que utilizar en las otras prioridades, que es como por ejemplo los cuarteles intermedios o los cuarteles alojamientos. Entonces, esa es más o menos la línea, estimado Fausto. Pero no son, no son. Tiene que tener con qué responder. No vamos a escuchar después al presidente Daniel Novoa y cuestionar compras de última hora, por ejemplo. No, porque eso ya eran procesos, Fausto, que vienen desde el primer trimestre, es decir, vienen ya cumpliendo todo el proceso de 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 la contratación pública. Nosotros no hemos generado contratos de, digamos, con presupuestos que no estaban debidamente planificados y que estaban dentro del 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 POA nuestro y del y del PAB y del plan del plan anual de inversiones. Por lo tanto, es es lo que ya se venía cumpliendo, digamos, en en todo el proceso, porque nosotros tuvimos presupuestados cincuenta y cinco millones. Yo ya vine a trabajar con ese presupuesto, pero por las necesidades se consiguió inclusive setenta y cinco millones extra presupuestario levantando techos. Con eso pudimos comprar, recuerde usted, la munición que vino para el entrenamiento y dotación. Entonces, creo que todo está la información absolutamente clara. De hecho, la agradezco las palabras públicas que lo dio la la abogada Palencia ahora indicar que ha sido una reunión muy muy de las mejores, la que ha tenido con nosotros por toda la información y la y cómo cómo llevamos obviamente la información hacia el equipo de transición. Ministro, con esto cierro este la una de los planteamientos que ha dejado un poco abierta esta posibilidad, la ministra Palencia entrante, es la fusión del ministerio del interior y el ministerio de gobierno. Según su experiencia, según su lectura, según su 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 trabajo durante estos estos meses, ¿es posible? Mire, Fausto, obviamente, no sé quién para el que ganó elecciones, en este caso el presidente Novoa, sabe cómo pero sin embargo, con 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 la experiencia, usted sabe, yo soy una persona que estuve veintiséis años en la policía, he regresado a los trece porque tuve otras funciones como presidente del COE, en el ECO y seguridad y y de seguridad en Quito. Yo considero que en las condiciones actuales de violencia que enfrente el país, no sería muy adecuado fusionar el ministerio del gobierno con el ministerio del interior, porque inclusive el ministerio del interior es un ministerio que que ocupa la las veinticuatro horas del día de atención por todo lo que tiene que enfrentar el ministerio y la policía, imagínese fusionarle a otro ministerio, yo respetaré la decisión, obviamente él ganó elecciones, el señor presidente, y él podrá decidir cómo cómo organiza el estado, pero desde la experiencia que yo lo vengo tomando, porque también, Fausto, hay que decir algo, a veces hablamos de expertos en seguridad, yo no sé dónde encontraron la expertise, porque este Ecuador no lo vivió nunca, lo cogemos, la experiencia, los que vivimos, hemos tenido la oportunidad de vivir el día a día, y con esa experiencia, yo le diría, pero con absoluta claridad, que no sería una idea muy adecuada, sin embargo respetaríamos lo que el presidente decida, él ganó elecciones, de fusionar el ministerio del interior como ministerio del gobierno, por la cantidad de actividades que usted tiene que hacer a través del ministerio y la policía, y sobre todo en los niveles de inseguridad que hay enfrente del país, pero vuelvo a repetir, es un humilde criterio de quien ha estado al frente del ministerio, y quien tiene la potencia, obviamente, y es respetable, pues será el señor presidente. Se viene. Se viene un desafío enorme para las nuevas autoridades, ministro, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, y darmos igual. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, ha sido Juan Zapata, ministro del interior, hablando sobre la transición, también algo sobre la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, este proceso de transición, ha dicho que entregan toda la información a las nuevas autoridades para los temas de seguridad, todos los avances, incluso también sobre las contrataciones y todo el tipo de armamento e indumentaria también que llega para la Policía Nacional en este proceso de transición. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa enseguida.